Bueno, pues control al C para que la caja se ajuste al texto y lo colocaremos, vamos a hacer un juego visual para que vaya a los límites, y que como va a ser un texto muy grande no pasa nada porque se coge, y aquí haremos exactamente lo mismo, vamos a dejar por ejemplo aquí y lo vamos a dividir aquí en la música del fan. Vamos a, una vez he hecho esto, voy a coger la caja y le voy a decir de donde a donde quiero que vaya, en este caso ahí hasta el mar. Para sacar todas las herramientas le doy a tabulación y vuelven a aparecer todos los paneles, hago doble clic sobre la caja de texto, me meto dentro, veis que me parpadea el cursor, control A o comando A para seleccionar todo el texto, tanto el visible como el no visible, voy a decirle tipografía, calibre y le vamos a poner cuerpo 45. Fijaos como se montan unas líneas con otras, se superponen, lo vamos a hacer ahora aquí, vamos a decir automático, le doy escape, amplio, y vamos a empezar a trabajar con esto. Para trabajar con esto, ¿qué necesito? Pues de momento vamos a jugar un poquito más de anchura. Me interesa que el texto lleve a tres líneas. Y ahora si yo observo, lo que voy a hacer es directamente quitarle interlineado. Por ejemplo, aquí. Luego vamos a centrar, le doy un salto de párrafo, porque me interesa que esta línea termine ahí, y estas dos líneas vayan tal cual se están viendo en este momento. Luego ya trabajaremos con los colores. Y ahora vamos a componer esta parte. Para componer esta parte, control C, y vamos a ampliar la caja a todo, por ejemplo hasta aquí. Luego si que ajusta, la ajustaremos. Y aquí en la música vamos a poner otro tipo de letra. Poplar. Y le vamos a poner... 120. Aquí vamos a decirle también poplar. Y le vamos a dar más, porque yo creo que el del no ocupe todo. Vamos a ponerle 200. Nos quedamos cortos. 300. Y aquí vamos a ponerle 200. 320. Esto debería valer. Y ahora, en fácil, le vamos a decir... Pues... 150. Se nos sale del documento, la caja. Bueno, pues no pasa nada. Voy a sacar la caja fuera. Le da más altura. Ahí lo tenemos. Y además, vamos a ver... Esto es poplar. Y aquí cuadra es medium. Vamos a decirle poplar. Y le vamos a decir 200. Podría valer. Ahora, hay que ajustar. Obviamente, eso es muy poco. Pero veis, yo me coloco aquí con los cursores. Le doy hacia arriba. Voy metiéndole línea. Ancho de línea. Y veis como ya va bajando. Y veis como ya va bajando. Por ejemplo... Y de aquí a aquí, de este a este, pues haremos exactamente lo mismo. Vale, escape. Subir. Doble clic. Selecciona este texto. Y aquí lo que hacemos es contraer. ¿Veis? Si no me deja hacerlo en una sola caja, pues es tan sencillo como cortar este texto. Subir un nivel aquí. Control-Alt-C. Escapo. Control-V. Y mi texto tiene que estar aquí. Y lo ajustamos. Total de titular. Es algo que luego prácticamente no se va a tocar. Pues si no nos deja hacerlo como queremos, pues lo modificamos de esta otra manera. De hecho, este del lo vamos a hacer más grande. Me interesa que llegue hasta donde está la A. Y la forma de saberlo también puede ser lanzando la guía. Ahí. Bueno, pues sé que tengo que darle un poco más de tamaño todavía. Ahí. Vale. Por supuesto, ahora me toca ampliarle... Ligenamente. Escapo. Abro aquí un poquitín la caja. Selecciono el texto. Vamos a darle de alineado un poquitín más. Vamos a ponerle, por ejemplo, 100. Y a partir de aquí aumentamos. ¿Veis? Poco a poco va aumentando. Vamos a ponerle 300. No quiere. 300. Ahí si lo ha cogido, ¿veis? Lo vamos a reducirle ligeramente a 275. Ahora, cojo la herramienta de mover. Colocaría el fácil aquí. Pero, ¿veis? El fácil no llega. Pues voy a colocarme aquí con comando, pulsado, control, si es PC, pincho y arrastro. Y lo que voy a hacer es deformar un poquitín la letra a lo ancho. Para que ajuste. Ahí. El fácil lo bajo. Ahí. Selecciono tanto la caja superior como la de abajo. Los muevo y los coloco. Aquí. Incluso lo voy a poner ahí. Vamos a sacarlo aquí. No pasa nada en este caso. Porque va a funcionar más como una imagen articular. Lo voy a formar. Ahí. Hasta llegar aquí al margen. Y le vamos a dar un poquitín más a la letra. Con control pulsado, comando pulsado. Estoy deformando el texto. Lo vamos a bajar. Por ejemplo. Ahí. Ahí. Bueno, pues ya tenemos antetítulo, titular, luego jugaremos con los colores. De momento ya tenemos eso. Ahora, este texto. Yo lo que voy a hacer es dividir esta página ya en columnas. Y le voy a decir que me genere, pues, cuatro columnas. Para eso me voy a maquetación. Márgenes y columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Ahí. Ok. Fijaos que solamente me lo estoy haciendo en este pliego. Si yo quisiera que me lo hiciera todo, o bien lo debería haber configurado previamente en el documento, o bien lo hago en la página maestra, ya que al hacerlo en la página maestra, el cambio se produciría sobre todo. De hecho, mira. Control Z. Me vengo aquí. Maquetación. Márgenes y columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Y aquí, también, a la otra. Y le diré maquetación. Márgenes y columnas. Uno, dos, tres, cuatro. Y, obviamente, ¿veis? Ya estará en todo tu documento. Bien. Pues llega el momento de empezar a meter texto. Y esos textos, voy a pinchar aquí. Antes de dar el escape, voy a cerrar la caja. Para que veáis cómo lo vamos a hacer. Podría perfectamente ajustar esta caja a una primera columna y luego vincular los textos. Pero no lo vamos a hacer así. Lo vamos a hacer de otra manera. Yo voy a pinchar aquí. Y veréis. Me coloco justo sobre la línea. Pulso la tecla Shift. Y hago un clic en otro. Y automáticamente, fijaos, como me ha generado dos cajas de texto vinculadas. En mi caso, si yo lo que pretendo es bajar aquí. O bajar. Y aquí igual. Entonces, el texto viene desde aquí. Pasa por aquí estas dos. Y, claro, obviamente, aquí no ha llegado. Bueno, pues, pincho en ese más que aparece en rojo. Y luego, con el Shift pulsado, hago un clic en el atón y me ha generado esa caja de misa. Aquí no hay nada todavía. Pero lo va a ver en el momento que yo elimine esta caja. Si yo elimino esta caja, todo el texto que está aquí pasa a las otras dos. Control Z. ¿Veis? Control Z. Voy a repetirlo. Entonces, simplemente. Si yo elimino esta, pasa todo, ¿veis? A la siguiente caja. Esta caja le voy a quitar la altura. Y le voy a decir que la vincule a la siguiente. Aquí. Luego ya nos encargaremos de cuadrarlo todo perfectamente. Control Z. Vamos a cuadrarlo aquí a la altura del margen. Un tanto. Ahí. Y está exactamente igual. Vamos a darle ya una altura concreta. Y poco a poco, nuestro trabajo va a empezar a coger porno. De momento, ya he colocado los textos. De hecho, a este texto, a la T de todo, le voy a dar una letra capitular. Eso lo encontramos en el panel de párrafo que está en ventana. De hecho, vamos a ver. Si no lo tenemos en ventana, debe estar en texto. Si no, el atajo de párrafo que está en texto. Si no, el atajo de teclado es Control Alt T. Vamos a ver si no está aquí en ventana. Si no está, pues tiene que estar en texto. ¿Ves? Entonces, carácter y párrafo. Control Alt T. Control T para texto. Y aquí simplemente selecciono ese texto y le voy a dar, por ejemplo, cinco líneas de letra capital o capitular. Y además ya le vamos a poner un color. Le vamos a decir en los colores. F5 para sacar los colores. Si no, lo tenemos que tener en ventana, color, muestras. ¿Lo veis ahí? Que en principio está viéndose. Efectivamente lo tenemos aquí. Y le vamos a decir que tenga ese color. Un color que nosotros podríamos configurar perfectamente. Si yo, en lugar de tener ese color, quise hacer otro. Daría aquí a nueva muestra. Haría doble clic sobre ella. Le podríamos dar un nombre. Aquí podríamos decirle color azul. Y una vez que yo le digo color azul. Decirle, bueno, pues quiero que este azul tenga un poco más de verde. Y un poco más de rojo. Y un poquito más de azul. Y le daríamos ok. Y yo digo, quiero aplicar ese. Pues tan sencillo como seleccionarle con el texto. Y aplicarle ese nuevo color. Bien. Pues ahora ya en el siguiente vídeo. Le seguiremos dando forma a nuestra marquita. Y yo me explicamos. Y yo le doble clicista. Que me gusta. Y yo le doble clicista. Un poco más de luz. Uns деньги. Cabe.